¿Qué es lo que diferencia a Lorena Brito de los otros candidatos asambleístas provinciales por Pichincha? Bueno, lo que te puedo decir es que toda mi vida he sido dirigente y también me he preparado académicamente para estar en el ámbito público. Dentro de mis estudios he tratado de conocer cómo funciona la administración pública, porque qué es lo que sucede generalmente en el común de las elecciones. Muchas de las personas no saben cómo ejercer el cargo público. ¿Y qué sucede cuando toman decisiones? Toman decisiones que no tienen coherencia con la realidad de lo que está sucediendo en el sector. Entonces, como autoridades, nosotros debemos conocer cómo administrar lo público, cómo realizar, cómo crear una ley, cómo proponer una ley, por qué proponer esa ley, hacer un mapeo de cuáles son las necesidades básicas insatisfechas de la ciudadanía. Por eso la ciudadanía pide a gritos el cambio de autoridades. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que me diferencia a mí de las demás autoridades, posiblemente autoridades, es la preparación académica y la experiencia que tengo. Tengo más de 13 años de experiencia en la administración pública y dentro de esa experiencia que he adquirido, he podido cumplir con mi plan de trabajo en todas las instituciones que he caminado. Quiero comentarles un poquito. Por ejemplo, fui nueve años presidenta del gobierno parroquial de Tumbaco. Ustedes van a visitar Tumbaco y Tumbaco no fue así siempre. Cuando yo empecé en el año 2014 y tengo en mi perfil de redes sociales está colgada el video de cómo recibí Tumbaco. 90% de las calles de tierra. 90% de las calles de tierra. Ustedes van ahora a Tumbaco y el 90% de las calles son adoquinadas o pavimentadas. ¿Por qué? Por la gestión que hemos realizado. El desarrollo económico que ha tenido la parroquia de Tumbaco ha sido también gracias a la gestión del GAR parroquial. Entonces, eso ha permitido cumplir un plan de desarrollo que nos planteamos. Me permitió ganar una reelección. Y después de ello fui representante de las 53 parroquias rurales de la provincia. Como presidenta de Conagopare, por primera vez en la historia de Quito, del distrito metropolitano, el municipio nos determina y nos dio 10 millones de dólares para ejecución de presupuesto. Hicimos más de 120 kilómetros de vías en las 33 parroquias rurales de Quito. La primera vez en la historia que un Conagopare inaugurando obras. Ahí me han de ver a mí cortando la cinta inaugurando las obras. ¿Por qué? Porque es una gestión que hemos podido hacer con esa visión de desarrollo del sector rural. Y luego de ello, cuando subo a presidenta nacional, represento a las 821 parroquias rurales y empezamos a trabajar en beneficio de la ciudadanía. Entonces, dentro de ello, como Conagopare Nacional, también presentamos varias propuestas de ley que ahora las vamos a trabajar desde adentro de la Asamblea Nacional.